Hey buenas, pues seguimos. Me habían matado anteriormente, íbamos a por el jefe de la zona. Lo malo que hay que volver a matar a todos, a ver si hacemos level up. Puto enemigo random. Me dan ideas de volver a matar a si farmear un poco, porque es que aquí pegan unas putoñas. He cambiado el fof a 120 también, porque aquí mi entorno es tan estrecho, si me está haciendo un poco molesto apuntar con las miras. Y prefiero... Prefiero usar otro, que no sea el... Ups. Cuesta mucho bajarlos. A ver, inventario. Algún rifle que no sea este. Es que esta escopetilla... 386, si esta es... Un momento. Esta es de... Ah, estaba mirando... Vale, 866. Este va... También es del 13. Es que, ¿por qué todo lo bueno es del 13, tío? Y esta la voy a marcar para tirar, por mucho que en teoría sea buena. Porque es que me está cansando mucho el tema, ya digo, ¿eh? 185. Puede estar bien eso. También es lo mismo. No me había fijado en lo del level. Una para tirar. Y estas. Vale. Es que encima... Es que... ¿Cuál me quedo de las dos? Igual la de drenar. Y está... Para tirar también ahora. Todo lo bueno no me lo puedo equipar. Entonces, pues... Pues... ¡Estoy demasiado para mí! ¡Fínate! ¡Qué pasa! ¿No te gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No escapará el mercenario! ¡Estoy reservando una cosa! ¡No deberías haber venido! ¡Lo vas a pagar! ¡Reta lo que sepas! ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No! ¡No, no! ¡Oh! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No escapará el mercenario! ¡Por qué muñe! ¡Ha llegado una gronada! ¿Dónde cojones está? ¿Qué están? ¿Atravesando una puta pared? Es que no entiendo ya nada Espérate, que cae igual Casi A una hostia la ha quedado Pues nada, mato dos, ya hago el nivel 13 Y ya de nuevo en el spawn Me cago en su puta madre, macho Pues igual es verdad que Borderland 2 era mejor Aunque a mí no me gustara Hacer algo peor que esto estaba complicado, yo creo Igual simplemente ahí estaba un poco nudo O igual no, ¿eh? Igual puede ser también igual de mal A ver, vamos a brindar a los esquíos A ver, vamos a brindar a los esquíos A ver, igual todavía Que me sacan dos niveles No veinte, tío Me sacan dos putos niveles Y me hacen eso Es que no Está fatal hecho Mierda Y ya está, ya Se ha degenerado todo el esquío No quiero morir No quiero morir Tengo casi munición de... sin ningún arma. Es de coña esto. ¿Esto ahí está? ¿Es la misma? Sí. Un tiro. Tío, la habilidad. Hostia, su boca farro. Es que... Me deja a un soplido. Es que... Que no, tío. Que no. Estoy sin balas de casi prácticamente nada. ¿Qué? ¿Quieres que lo compartamos, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Seguí disparando! No, 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 no. A ver... A ver... Venga, a tomar... Eh, soltar. Me da igual venderla. Es que ya me da igual. Esta puta mierda también, ¿no? Eh, soltar. Esto ya me lo puedo equipar. Vale, 1.600 y esta a 500. Vale, la sniper que yo quería. Era... Bueno, primero voy a equiparme, por fin, un revólver decente. Esto a tomar por culo. Me da igual que haya vendedor que no. Es que me da igual. Esta quita 153. A ver, esta. Vale, pero rapidísimo. ¿Lo vas a pagar? Vale, me lo he puesto ya para soltar. Metralletas. Si tengo esa que es tan potente. Level 16. Vale. El 10. Para soltar también. A ver. Un momento. A ver si me estoy yendo ya para el boss. No, voy a... Comprar munición. Eso sí. A ver por dónde... ¿Dónde está? ¿Cuántas cosas? Venga, vamos allá. Que todo el mundo me mire. Estoy bailando. Estoy bailando. Vale, la baliza de empezar. Creo que estaba por aquí la... Lo otro. También podían haberlo puesto... Para que el YouTube se acerca el spawn. Lo otro. Pero oye. Eso igual le da también pensar demasiado. A ver. Que tampoco está lejísimos. Pero macho. ¿Quién quiere un médico de verdad teniendo mis máquinas y sus agujas? Mira, esta la odio por la mierda de las recargas. Esta ya ha dicho que iba a tener una mejor. Pero... Pero claro. Es de level 16. Si tengo alguna SMG buena ahora. Para empezar. Escopeta. Solo tengo esta, ¿no? Sotgull. Esta es la que está usando. Sniper. Y... Bueno, está por fuera. De aquí esta es igual que lo que tengo. 51. Y esta... Me ha ido bien hasta ahora. Pero creo que es de nivel bajo. Así que no creo que... Mira, la voy a vender. Porque esta enseguida ya no tiene casi daño. Vale. Un rifle del 13. Y... Otro rifle del 13, ¿no? 277. 529. Este será mejor. Lo doy por hecho. Y los snipers. Vale. Este quita 153. En la que yo aquí tengo. Creo que es parecido. Es verdad. Ah. Esta es la que... Está usando esta ahora. No. Esta es otra. La vendo. La que estoy usando la tengo equipada, ¿cierto? Y quita... Ah. Joder. 51. Basura también. Vale. Lo malo es... Vale. Igual sí que había una de estas que era... Que era medio usable, ¿eh? Bah. Tampoco es que tenga mucha precisión esa, ¿eh? Más 55 daño. Mira. Son tres niveles. La tiro. Ya tendré la oportunidad de conseguir una mientras tanto. Vale. Cada una es de un tipo diferente, ¿no? Rifle. Su fusil, escopeta, sniper. Y aquí abajo tengo... Vale. Esto para reventar escudos. Que lo voy a guardar temporalmente. Y el revólver tocho. Las granadas quedan vidas, ¿no? Espérate, 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 espérate. Vamos a ver. Vale. No. Estas son... Estas son las que llevo equipadas. Ahí. Y... Bien. Ahora sí que... Tengo un equipamiento que tiene sentido. La sniper... La pongo aquí. Y de estas dos, a ver cuál es mejor en un principio. Daño 32, daño 35. Mucha velocidad de recarga. Precisión parecida en teoría. Son del estilo. Depende de la distancia. Será mejor esto porque tiene plus de daño. Pero posiblemente esta se lleve mejor. Así que... Y la revinta escudos igual me la quito de encima. No, porque es que quita ya tampoco que igual me deje más la pena reventar escudos con... Es que es 15 de daño. Para revinarnos. O fuera. Fuera. A ver qué tal es. Piensa chicar antes de que te enfriamos. Sal, sal, fea. Y el genio deberías haber venido. ¡Que alguien lo vas a parar! ¡Paparonazo! Ya se carga toda la leche. A ver esto. Vale, ahora tengo armas que... Que hacen algo. Ha costado. Pero... Por fin. Vale, voy a comprar... Un munición de todo tipo. ¿Es que si consigo un pelín más de pasta, puedo aquí comprar uno de estos y no tenéis miedo a perder nada. Entro y salgo para que hagan spawn. Y así... Y de paso, cojo esto. Porque posiblemente... Que renazcan todos por haber hecho esa mierda. Porque el juego no paran de renacer. Igual ahora que quiero que lo hagan, no lo hacen. Ahora no renacen, ¿en serio? Es que encima voy a tener que entrar para luego volver para comprar eso. Es que es lo que me toca a los cojones. Igual hay un par justo antes de luchar contra el boss. Es que estoy al día, voy a escoger un par de armas. Y de paso, llego al boss de nuevo. ¿Qué? Si me hacen spawn así en la cara. ¿Qué? ¿Qué? A ver qué tal es. Es lentísima la cadencia. Tengo. Tengo. Ahora sí que me va a llegar. Pero, como no hay otra de estos, pues voy a tener que volver hasta atrás, ¿no? Voy a poner más munición de revolver. Porque es el arma que voy a llevar. La mejora permanente. Y lucho contra el jefe y a ver si... Venga, vamos allá, que todo el mundo me mire. Estoy bailando, estoy bailando. Qué pesadilla. Y ahora se hacen spawn, tío. Es que... Ahora que no los necesito... Es que es así, tío. Pues tendrán un timer que harán spawn y ya está. Así de... No creo que los hayan quemado mucho más la cabeza. Para programar esto así. Vale, en contra de nuevas armas. 114. Vender. Y a ver la escopeta que voy a usar. Nueve balas. Tiene nueve cargador. Vale. Vale. Y la puedo usar, no. Sí. Vale. No desventaja a la lanza. Compra un arma mejor hoy mismo. ¿Buscas la cámara? Ármate con lo mejor. Era esta, ¿no? Sniper, no, SMG, SOTO, revólver. Y... A ver, tengo... Vale, voy a pillar mi edición diferente. Que es lo que menos tengo. El revólver. Décima es la mejor. Y... No, cohetes no tengo. Estas son las que igual nos cunden. Bueno, son... 6 por cargador. No lo sé. Pues por fin vamos a por este. A ver si... A ver cuántos intentan ya. Ya. Ups, ¿qué pasa? Que da la vuelta en... No. No. Venga, vamos allá, que todo el mundo me mire. Estoy bailando. Estoy bailando. Vaya tela la hía. A ver si no vuelven a hacer spawn en mi cara. No me voy a curar. No me voy a curar. No me voy a curar. Ya llego, estoy por dejarlo morir para... Para estar curado. ¡Mátalo! ¡Siente esto! ¡Mátalo! Un punto. ¿Cuánto matas? Pero claro. Es igual esto, ¿eh? ¡Hostias! Esto va de cuerpo a cuerpo empieza a ser poco a poco, algo a tener en cuenta. Voy a usar esto antes de empezar. Voy a recargar las armas. Están todas, ¿no? Las equipadas. Y de las no equipadas no sé si pasará lo mismo. ¿Por qué? Por si acaso... Voy a mirarla. Y... Bueno, hasta no puedo llevarla, ¿no? Ah, sí, sí puedo. Sí puedo, pues... Igual aquí me viene bien la escopetilla que se empiezan a saltar todos los que van a melee. Y creo que con esta combinación voy a ir mejor. Vale. ¡Coconudo! ¡Coconudo de nuevo! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡No! ¡No** ¡No quiero morir! ¡No! ¡No, no, no! el juego es ateroce no se porque me estoy flagelando con esto ya voy a matarlo que mala idea pero que no se ha curado en todo tenia dudas de si podria explotar la ultima se te agarra eso y se quedara ahí pilla esto está farmeando si me jura no quiero morir no se me jura ahora conmigo no se regeneraría así ya llegó o sea, me parece que son en pocos juegos habrá que pase eso no se reinicie este casi que es el único juego que he visto esta mecánica me ha dejado al 5% de la vida de una pues igual por eso hacen que no se regenere los cuerpos desarrolladores saben que igual este boss es más superficial la dificultad que la mierda por uno tío por uno ahora que se regenere es que ya estoy directamente espapiado con un tiro en serio pues espérate espérate que no ha muerto que no ha muerto nada como una muerte complicada que es eso tío que coño ha sido eso en serio y aquí que vale ya lo he tumbado y ah que había que darle aquí sin más no me jodas que había que pulsar un botón igual igual se le puede llegar hasta esquivador y yo he estado aquí flagelándome todo este capítulo lanzacohetes ¿no? a ver a ver todos estos que las que quiero que se vea mira voy para adelante y ahora ya deberías poder entrar en la mina no hay nada entre Sledge y tú y ya estamos un paso más cerca de la cámara creo en ti no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada Quiero estrenarla y tengo ganas, pero es que va a ser que no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 Yo también. ¡No! ¡No! ¡Por ello! ¡No! 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 ¡Sí! Siento algo para ti. ¡Siente esto! ¡Suscríbete! 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 todo puta mierda, seguramente. Para hacer la vuelta igual debería haberle dado es que, como no estoy seguro cuál es la zona, qué zona es que a ver si esto hay que darle dentro de vaya por Dios a ver si pensaba que igual salía un submenú es que esto es esto creo que todo es contenido de las DLCs que sí a ver si aparezco en la misma baliza o aparezco en otra zona coño, empiezas aquí directamente pues me hubiera ahorrado tiempo pero es que no, al estar ahí ya he comprado esa basura cojo un vehículo de aquí y llego al siguiente punto a ver qué dice seguirán hasta el nuevo strike y también pintar la democonera con el marcha saludos hay nuevas misiones disponibles en el panel de la compensa de firestone los mismos enemigos, ¿no? joder, sacame un puto coche genial vehículo hora de dar un paseíto en coche mira, por fin se ha visto las sombras renderizándose la física ya, dios no, tío, es que no tiene hasta ahora te has enfrentado a cosas sencillas pero Sledge va a suponer tu primer reto de verdad no lo subestimes otra muesca en el rifle saludos hay nuevas misiones disponibles en el panel de recompensas de firestone venga, un último capítulo ya que estoy aquí yo también me lo subo y las misiones disponibles está aquí en el final de la que yo